en la búsqueda de una fuente de alimentación para mis pedales les quiero platicar que me encontré con esta maravilla el ghost fire gp8 sv2 es una maravilla que ha cumplido mis expectativas las ha sobrepasado y bueno de entrada les platico tiene ocho salidas de corriente aisladas por supuesto y todas con 500 miliamperes 9 voltios y salidas de 500 miliamperes y esto qué conveniencia tiene bueno pues mira te voy a enseñar tengo estos pedales y cada uno demanda 500 miliamperes excepción del tube screamer el ivan es que están viendo ahí o el bañes como quieran que bueno pues con 100 miliamperes trabaja perfecto pero los demás no los demás al menos piden 400 500 miliamperes y es muy difícil encontrar una fuente de poder que te pueda dar este tipo de salidas porque pues normalmente vienen dos o tres es peligroso muchas veces el pedal de plano no funciona cuando pues tú le das menos del amperaje que requiere había tenido este problema para armar mi pedalera y bueno pues ahora encuentro este fabuloso dispositivo que me da lo que necesito súper silencioso y bueno ahorita tengo conectadas cinco de las ocho salidas que tiene que sin problema las está manejando bueno y por supuesto que les quiero demostrar que es súper silencioso aquí estoy mira conectado a esta bocina me voy a acercar esta bocina es la que está funcionando como como el gabinete como la salida ya sabes que tengo aquí este pedal simulador de box hace 30 y tenemos también aquí este simulador defender tengo este river que vive 500 miliamperes porque si no hace berrinche y tenemos por aquí también este pedal que es un poco hambriento también que es el line 6 h x1 y que bueno simultáneamente funcionando todos los pedales están funcionando en este momento y bueno pues obviamente tengo un poquito de distorsión no tengo ruidos bueno no ruidos del más de lo normal por supuesto con distorsión obviamente aquí si le quitamos porque tengo esta distorsión aquí bueno este overdrive tengo aquí también este otro que ahorita los acabo de los acabo de inhibir los acabo de apagar aquí vas a poder apreciar la limpieza del sonido que puede producir el ghost fire ahí lo tengo con una distorsión que está siendo generada por este pedal voy a sumar el Ibañez bueno voy a sumar otro pedal más que es un river y estas pausas las hago para poder dar espacio a escuchar la claridad y la nitidez la limpieza del sonido que te puede producir una buena alimentación en los pedales como en este caso el ghost fire que te repito tiene ocho salidas cada una de 500 miliamperes nueve voltios y 500 miliamperes dos opciones que podrían ser de 18 volts igual a 500 miliamperes bueno y cuál es la existencia en los 500 miliamperes bueno pues porque los pedales actualmente eso es lo que piden un pedal de alguna simulación o de algún efecto digital generalmente pues son un poco hambrientos dragoncitos de corriente entonces si tú te fijas te va a decir ok son de nueve voltios pero trabajo con 300, 400, 500 miliamperes incluso más entonces este dispositivo esta fuente de alimentación va a ser la ideal para poder alimentar estos pedales que si bien es cierto una distorsión un overdrive como este que estamos viendo el Ibanez pues si trabaja con 100 miliamperes sin ningún problema justo como lo hacen casi todas las casi todos los pedales de distorsión no son tan dragoncitos pero pues los demás un delay, un multi efectos bueno te va a pedir al menos 500 miliamperes y es muy difícil encontrar una fuente de alimentación que te dé eso ¿qué pasa? ¿por qué le estoy dando yo de más? si le estoy dando una salida por ejemplo a este pedal que pide 100 miliamperes y le estoy dando 500 no te preocupes el pedal solo va a necesitar lo que pide no va a agarrar los 500 miliamperes se va a quedar con los 100 que son suficientes para que funcione y listo así que por esa parte no te preocupes preocúpate cuando no le des lo necesario cuando te falte ahí vas a tener problemas incluso aparecerán ruidos también ¿por qué? pues porque está generando el funcionamiento con menos de la corriente que necesita y entonces va a generar algún tipo de síntoma negativo te repito a lo mejor mete ruido a lo mejor no suena bien a lo mejor si lo combinas con una distorsión suena espantoso o simple y sencillamente se va a apagar o simple y sencillamente ni siquiera va a prender así que lo ideal es darle la energía que requiere así que bueno pues aquí está la recomendación aquí estás viendo cinco pedales funcionando al mismo tiempo y mira sin ningún problema con toda la claridad y como he mencionado no estoy siendo patrocinado por esta marca simple y sencillamente me encontré con este dispositivo me di la oportunidad de conocerlo lo probé y mira este es el resultado y bueno pues contento con esta adquisición porque encontré finalmente la fuente de alimentación que me va a permitir trabajar con pedales ahí está la recomendación Ghostfire modelo GP8 SV2 recomendadísimo y por supuesto que te invito a que comentes que hagas tus sugerencias y que participes aquí en TeleSónica Music Gear que hagas tus sugerencias